fue cuando ya está llenos volando a El chocolate águila me hace sentir bien, desde hace muchísimo tiempo, desde que era, así de chiquitito. ¡Pero que vi en mis oídos, mamá! ¡No lo puedo creer! ¡Eso es racista! Y conquistaremos la luna, en 3, 2, 1, ¡Ya! ¿Qué pasó, Maxi? ¿La tierra qué, Maxi? ¡No me explotó! ¿Tenés cuidado, Maxi? Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. ¡PAL LOBBY! ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? ¡Eso ofende, viejo! ¡Ya, denme lo que tienen! Bien, si te sirve de algo, mamá descubrió que su anillo de compromiso está hecho de caramelo. Dio resultado, denme más. Voy a reprobar matemáticas y me siento un tanto atraído por Milhouse. ¡Ahhh! 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 ¡Maldito Joto! ¡Bart! ¡No quiero asustarte! ¡Pero tal vez el Coco! ¡El Coco esté en la casa! ¡Ahhh! ¡Áhhh! ¡Gracias!